el alma trémola y sola padeza el anochecer hay baile vamos a ver la bailarina española han hecho bien en quitar el banderón de la acera porque si está la bandera no sé yo no puedo entrar ya llega la bailarina soberbia y pálida llega como dicen que es gallega pues dicen mal es divina lleva un sombrero torero y una capa carmesí lo mismo que un alelí que se pusiese un sombrero se ve de paso las cejas cejas de mora traidora y la mirada de mora y como nieve la oreja preludia baja la luz y sale en batimantón la virgen de la asunción bailando un bailando a luz alza retando la frente cruza hacia el hombro la manta en arco el brazo levanta mueve despacio el pie ardiente repica con los tacones el tablado salamera como si la tabla fuera tablado de corazones y va el convite creciendo en la llama de los ojos y el manto de flecos rojos se va en el aire meciendo súbito de un salto arranca hurta se quiebra gira abren dos la cachemira y ofrece la vaca blanca el cuerpo se de yondea la boca abierta provoca es una rosa la boca lentamente taconea recoge de un débil giro el manto de flecos rojos se va cerrando los ojos se va con un suspiro bravo bravo baila muy bien la española es blanco y rojo el mantón vuelve fosca a tu rincón el alma creemos la isola bravo bravo magnífico